Cuando lejos de ti, siento el hastío que hay en mi corazón, siento mirar. No me basta el sufrir, gallardo mío, para ahogar el quebranco de mi penar. Cuando lejos de ti, siento el hastío que hay en mi corazón, sin tu mirar. No me basta el sufrir, gallardo mío, para ahogar el quebranco de mi penar. Ya ni las flores tienen su encanto, ni trae la brisa el susurrar. De los jilgueros que lloran tanto, la ausencia de la amada de su cantar. No me basta el sufrir, gallardo mío. Ya ni las flores tienen su encanto, ni trae la brisa el susurrar. De los jilgueros que lloran tanto, la ausencia de la amada de su cantar. No me basta el sufrir, gallardo mío. No me basta el sufrir, gallardo mío. No me basta el sufrir, gallardo mío.